Vamos a regalar tres pases dobles para ver a los bravos, bravos, bravos contra los tigres y habrá firma de autógrafos. Previo al partido, Juárez Tigres, Eva González, Miriam Castillo y jurado. Previo al partido de los bravos contra los tigres. Bueno, vámonos con el dedazo porque tiene que ser así rápido el tema. Ahí deténlo, no estoy viendo. A ver. ¿Ya? ¿Ya se detuvo? ¿Tenía que ver foto? Pues nomás era un comentario. Aquí no hay foto. Tenía que ver foto, ah sí, va. Ah, juega, juega, ganó, vámonos. David Vázquez. Vázquez, ganaste. David Vázquez, véngase otro, otro, traca, 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 así sin ver, traca, 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 esta mera. Ya se tuvo Ismael Rojas. Aquí está, Ismael Rojas. Ahí está, mira. Segundo ganador. Ahí está, las niñas van a entrar gratis, ya nomás pagas tu boleto, mano, y puedes ir a disfrutar del partido. Qué bueno, me da gusto que vayan las niñas a ver. Uno más, dale para arriba, dale para arriba, o sea, para abajo, dale para abajo, o sea, para arriba. Ahí ya. Ahí ya. El titán, salcedo, ¿quién? Isabel Alonso. Isabel Alonso. Vaya. Isabel Alonso, ahí está, ganador. Ahí está. Ganadora, perdón. Ganadora. Ganadora, Isabel Alonso, ganadora, claro que sí. Bueno, Isabel puede ser este también hombre de... Chabelo. Chabelo, sí. Chabelo. Chabelo.